Las vacaciones se acercan. Propongo salir de la ciudad. Llevaré a Diana y ustedes... Mire con Sonia. Me registraré en un sitio de citas. No tengo con quién salir. Hola, Michael. ¿Podemos hablar? Kevin, mira. Oh, por Dios. La pelo verde se está acercando a Michael y está muy cerca de él. Pelo verde, déjame en paz. Tengo novia. Bueno, escucha. Yo también puedo salir de la ciudad. Dile a Max que puedo ir con él. Diana, te lo explicaré. Es ella, no soy yo. No. Max, deberías ir con la pelo verde, aunque sea muy arrogante. No, gracias. No iría con la pelo verde. Diana, Diana. Michael, ¿entonces hablarás con Max? Max, quieren hablarte, pero por alguna razón se quedan conmigo. Bien, bien. Diana volvió a molestarse. Chicos, ¿qué piensan de esto? Esto es genial. No, Nastia. ¿Hasta cuándo tengo que perdonarte? Bueno, lo siento mucho, pero en realidad yo también te perdoné. Nastia, me perdonaste una vez. Yo muchas veces a ti. Bueno, perdóname, Ice. Chicos, ¿cuáles son sus problemas? ¿Por qué se pelean? Nastia, ¿necesitas ayuda? No interfieras. Diana, todo está bien. Lo resolveremos nosotros. Ice, perdóname. Nastia, en todo caso, avísame. Ice, no ofendas a Nastia. Diana, hola. ¿Te has olvidado de mí? Blondie, ¿recuerdas lo que te dije? Diana no es lo que necesitas. Diana, Diana. Blondie te está llamando. Chicas, entiendan. Amo a Blondie como amiga, pero es mejor que no nos comuniquemos con ella en la escuela, porque ella podría tener problemas con el equipo debido a nuestra amistad. Y no quiero que la echen de las ranas. Diana, ella no es tu amiga. Ella solo se está aprovechando de ti. ¿Qué dijo ella? Blondie, no te lo dije. Te lo dije. Estela, ¿por qué dices eso? Chicas, terminé con Ice. No importa lo que digan las envidiosas. Ustedes son las envidiosas. Ice, té verde. Sí, chicas, lo haré ahora. Por cierto, se ven muy hermosas el día de hoy. ¿Escuchas, Diana? ¿Tú escuchas? ¿Qué? ¡Uno, dos, tres, bingo! ¡Bingo! ¡Uno, dos, tres, bingo! ¡Bingo! ¡Chicos, les gusta! Shusha, preciosa. ¿Qué están haciendo? ¿No entiendes? Esto no es un ensayo. Gracias, Patrick. Entonces, chicas... Próximo ejercicio. ¡Uno, dos, tres, bingo! ¡Uno, dos, tres, bingo! ¡Hola, perdedores! ¿Cómo se sienten? ¡Uno, dos! Estamos ensayando. Y estamos muy animadas. Y en realidad están interfiriendo. Chicos, hablen con ellos. Yo me encargaré de las chicas. Chicas, ¿hasta cuándo van a ser perdedoras? Escucha, Diana. Veo que vienes muy presumida. Dinos, ¿quieres ofrecernos algo? Diana, mi consejo para ti es que nos dejes en paz. Estamos ensayando o mi Patrick te sacará. Patrick está en problemas. Oigan, suéltenme. Oigan. Diana, déjenme. Bueno, en resumen, chicas. Esa es la historia. Michael lo está haciendo de nuevo. Diana, también tuve una pelea con Ice. Una pelea muy fuerte. Estoy cansado de Michael por ocuparme de él. ¿Mascota? ¿Mascota? ¿Qué estás haciendo aquí? Sentado en el inodoro. Ni siquiera te notamos. Escuchas a escondidas nuestras conversaciones. Cuando las chicas están en el baño, tú no deberías estar aquí. Mascota, eres un chico. No esperábamos esto de ti. Eres nuestra mascota, un talismán. ¿Qué? ¿Pero ustedes las que vinieron cuando yo estaba sentado aquí? Tienen que abrir los ojos y no pensar en sus chicos. ¡Mascota, sal de aquí! En resumen, me peleé con Diana otra vez. Una vez más, mascota. ¡Y ya no serás nuestro talismán! Vaya, Diana tiene celos de Molly, pero ella misma está con ese conejo en el baño. ¡Conejo! Déjame en paz, Michael. ¿Estás loco? ¡Mascota! ¡Piérdete! Bueno, nada. Ahora sé qué decirle a Diana. ¡Diana, vamos a hablar! Déjame. Diana, habla con Michael. No es su culpa. Diana, solo un minuto. Y Max trata bien a Diana. ¡Diana! Chicas, vayan. Las alcanzaré. Vamos más rápido. Michael, te escucho. Diana, no busqué a pelo verde. Ella me buscó. ¿Verdad, chicos? Sí, Diana, es verdad. Ella fue la primera en acercarse a Michael. La pelo verde quiere salir conmigo. Escucha, Max. Si quiere meterse contigo, entonces, ¿por qué busca a Michael? Sé cómo son ustedes, chicos. Chicos, alguien debe salir con la pelo verde. Siempre se apega a mí. Tengo problemas por eso. Michael, ¿ahora es nuestra culpa? Entonces, el tema de la clase. ¿Hay muchos ausentes otra vez? Maestro Mike, los que quieren estudiar están aquí. Los otros son unos vagabundos. Lialia, cierra la boca. No hay necesidad de responder por todos. Maestro Mike, maestro Mike, nos pasó algo. Me golpearon. Mi novio fue golpeado por una pandilla. Resuelva esto, profesor. Chicos, siéntense. Chicas, ¿qué hacen aquí? Entendido. Esperen, chicos. Y en realidad, profesor Mike, usted es la autoridad de aquí y no debe dejar que alguien golpee a los chicos en la escuela. ¿Sabías que hay una pandilla mala en la escuela? Sí, y Diana es la líder. ¿Puedes creerlo, Diana? Chicas, ¿qué quieren de mí? De Diana debería ocuparse el director. Chicas, al director. ¡Pobrecitos! ¡Hey, si eres tan inteligente, ve a tratar con ellos. Esos tipos son tan groseros. Dima, hagamos nuestra propia banda. Vamos a elegir entre los perdedores. Elegimos con esa banda mala. Kevin, creo que eso es lo que haremos. No podrás hacerlo. Ya lo intentamos. No se distraigan. Están en clases. Estoy segura de que alguien tiene algo sabroso en el armario. No hay nada aquí. ¿Y aquí también? ¿Nadie tiene un bollo sin terminar? Nada. No hay nada. ¡Oh! ¡Galletas! ¿Qué estás buscando en los casilleros? Me asustaste. De hecho, encontré una galleta aquí. Oye, estamos reclutando nuestra banda de novatos. ¿Quieres unirte? ¿Austadas? Sí, ¿estás sorda? Por cierto, Víctor está solo. Tú puedes salir con él. Víctor nos metepo. No quiero reunirme austadas. ¿Por qué no le dijiste nada? ¿Qué le digo? Nadie quiere a nuestra pandilla. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Andando. Vale, diario. Hace mucho que no te veo. Michael está coqueteando con otras chicas otra vez. Creo que a Michael no le importan mis sentimientos y es un placer para él. Diana, ¿puedo? Blondie, ¿qué estás haciendo aquí? Te lo dije. Tienes que estar con tu equipo. Diana, sé que estás en problemas. Sé lo que tienes con Michael. Michael solo juega con tus sentimientos. Blondie, estás leyendo mi mente, ¿sabes? Michael ha sido así durante mucho tiempo. Creo que nunca cambiará. Diana, contéstame quién es tu mejor amiga. Blondie, eres mi Befi, pero hicimos un trato. En la escuela no somos amigas. Diana, a veces hay que romper el contrato. Confía en tu mejor amiga. Blondie, ¿quieres darme un consejo? Sí, Diana. Michael está jugando con tus sentimientos y tienes que darle una respuesta para que se sienta así. Blondie, ¿qué se supone que debo hacer? Juega con tus sentimientos. Cámbiate. Blondie, ¿qué estás haciendo? Blondie, es tan estrecho. Escucha, Blondie, ¿crees que deberíamos hacer esto? Diana, no lo creo. Estoy segura. Ve y deja que se ponga nervioso. Eso es todo, Blondie, me voy. Vamos, buena suerte. Hola, profesor Mike. Oh, Diana, ¿por qué estás tan guapa hoy? Lo siento. ¿Dónde has estado, Blondie? Profesor Mike, siempre seré tan hermosa como ahora. Diana llegó a la escuela con un vestido inapropiado. Diana, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vistes así? Diana, por supuesto que te ves genial. Pero es la escuela, no es el club. ¿Por qué lo haces? Nastia, esto se llama venganza. ¿Por qué Diana me hizo eso? Dima, ni siquiera te miró. No nos distraigamos. La velocidad de la luz es... 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué? Solo tengo 140 de velocidad en mi moto. Oh, genial. Vamos a jugar tic-tac-tú en clase. Estaba en el baño. Alguien me cerró de golpe, no pude salir. No es un tic-tac-tuc. Es una característica. ¿Por qué estás mintiendo? ¿Dónde has estado? ¿Cuándo comenzará el descanso? Necesito empolvarme la nariz. Oye, Max, ¿por qué no sales con Molly? Ella es genial. Se empolvó la nariz. Mira. Michael, una vez más. Déjame en paz. Bueno, ¿pero cómo hago las pases con Diana? Blondie. Michael, ¿realmente no te estás poniendo al día? Mira. Te acercas, besas y aguantas. Max, ¿viste lo que has hecho? Oh, creo que tengo un novio. Max, estoy tan contenta de que tú y yo no se hayamos contado. Velo verde, no estamos saliendo. Pero me besaste. ¿Dónde has estado? Suéltame. ¿Por qué eclosionaste? Ice, déjame en paz. Querido. Chicos, me acabo de besar. Guau, ¿qué le sucede a Diana? ¿Por qué no me puse en el lugar de Max? Esto va a empezar. ¿Temme lo viste, verdad? Guau, Michael, ella te maltrató. Max, eso fue genial. Muy bien. ¿Diana? Michael, espera. No sé cómo sucedió esto. Max, ¿estoy aquí? Chicos, ustedes se ven geniales. Blondie, ¿qué está pasando? No es asunto tuyo. Solo las mejores amigas lo saben. Diana, hazlo. ¿Puedo unirme a su banda? Soy muy mala, chicos. Ah, ah. Quítale las manos de encima. En realidad, soy la única bandida en esta escuela. Bueno, Nastia, paz. Paz. Mira. Estoy en shock. Alguien me explicará qué está pasando aquí. Michael, ella solo juega con tus sentimientos. ¿Y nosotros enamorados? Aléjate. ¿Quién te dijo que era amor? Ella besa muy bien. ¿Dónde están los futbolistas? Dima y Kevin. Michael, no dejes que esto suceda. Diana. Michael, déjame ir. No, Diana, vas a besarme. Max, tú también me desarrasó. Michael, ¿qué fue eso? Tendré mi venganza. Pequeña, fue hermoso. Me cambio y nos vamos al club. Estoy en shock con Michael. Creo que mi plan fracasó. Chicos, den me gusta, suscríbanse al canal, presionen la campanita y... Hasta luego. Sí. No estamos enamorados. ¿Por qué? Chicos, por favor, basta. Ahora siéntense. Chicas, ¿qué hacen aquí? Vayan a sus aulas. Chicos, por favor, basta. Vayan a sentarse. Chicas, ¿qué hacen aquí? Vayan a sus aulas. Michael, ¿qué fue eso? Pequeña, fue hermoso. Me cambio y nos vamos a... De nuevo. Uno, dos, tres. Mike. Grabando. Y acción. ¿Lo olvidaste? No puede ser. Sí, lo olvidé. Apréndete el guión. Lo olvidé. Vamos de nuevo. Acción. Michael, ¿qué fue eso? Tendré mi venganza. No. 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 No.